Vamos a seguir con esta canción que habla de los muertos, de los muertos y de la muerte, pero en un sentido constructivo, transformador y violentamente depresivo, pero lucido. Me extraño con muchos adjetivos que no tienen en la cabeza en este momento. Vamos a ver qué es el final. No tenía mis palabras contadas. 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 ¡Gracias!